Enorme triunfo de Cerro en el Trócoli, frente al tanque Sisley en el comienzo del partido. La definición de Agustín Santana, así, al segundo palo de Yelpi. Terrible pase de Lucas Hernández para la proyección del 22, que habitualmente va y va por derecha. Con línea de tres arrancó el equipo de Ferrín, lateral volante Santana por ese sector, y no perdonó en el amanecer del encuentro. Cerro sueña en grande, mirando desde arriba la tabla de posiciones. Pegó duro el gol en el tanque, que se animó en algún momento a atacar, aquí en el centro de Machado. El anticipo de Matías Acuña, que fue de lo mejor del equipo en los primeros 45 minutos. Otra chance para Cerro, que llegó muchas veces en el partido, sobre todo en el segundo tiempo, pudo haber sido más abultado el marcador. Enlano Ramos apareció para anticipar de cabeza, y el arquero se lo impidió. Fue figura Ramos, que volvió luego de muchísimo tiempo a ser titular. Había tenido minutos en el partido anterior. En el comienzo de la parte complementaria, lo baja Yelpi, enlano Ramos al 10, y el propio jugador la coloca arriba, al ángulo imposible para el arquero. Y por esto, de mucho tiempo de estar afuera, de lo difícil de la lesión, todos abrazaron a la figura del partido, que comenzó a cerrar el encuentro con este 2 a 0. Pegó Cerro en momentos justos, en el arranque del partido y en el comienzo del segundo tiempo. Insistía el tanque para meterse en partido, pero le costó eso, ¿no? Fue, llegó en algún momento y no convirtió. Y si no llegás y no convertís, seguramente lo sentís en tu arco. Aquí Cerro comenzaba a tener chances para cerrar la historia y nunca pudo, porque Yelpi se transformó en figura, él tapando varias, para no dejar a Cerro convertir más goles. Hubo cambios de Ferrín, lo puso a Franco, lo puso a Peraza, lo puso a Porta, sin embargo, no llegaron más goles. Terrible pelota de González para la definición, así, de Gali, que ya estaba en el campo de juego. Otra chance para el tanque, que planteó un partido de ida y vuelta, otra cosa no le convenía, pero que tampoco podía convertir. Una más, Urruti, increíble, cómo no pudo meter esa pelota, el número 23, que tuvo varias posibilidades. Enorme partido de Silveira, yendo a todas. Buen partido del argentino Centurión, en el fondo, de Piñatares, en el medio. Y obvio, en ataque, con Lucas Hernández, con Ramos, con Urruti, Cerro marcó diferencias. Ya estaban los cambios dentro del campo, aquí es el Pato Peraza, como decíamos, que tuvo alguna para definir. Y otra vez, Xelpi fue el que contuvo, final del partido, enorme triunfo de Cerro 2 a 0. Por suerte seguía todo, lo principal era ganar, así que, bueno, por suerte lo hicimos y cada vez más cerca del objetivo.